30% de los adultos son fumadores y más de 5 millones fallecen cada año. En nuestro país, más de 60.000 personas mueren en el mismo periodo. A este respecto, es relevante señalar que aproximadamente 7 de cada 10 casos de cáncer y de fisema pulmonar son causados por el tabaquismo y el humo de tabaco que millones de fumadores comparten con las personas que los rodean, atentando así con la salud pública. A un lado anterior, es necesario comentar que los costos anuales de la atención médica atribuibles al consumo activo del tabaco en nuestro país se estiman por el Instituto Nacional de Salud Pública en 43.000 millones de pesos. Igualmente, estudios a nivel internacional indican que en los países en desarrollo, como es el caso de México, se destina a la atención médica de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco entre 6 y 15% del gasto anual de salud.